y amigos vamos a desarmar esta 4 l 60 la nos la piden dar una revisión le sintieron algo raro en los cambios si está jalando y todo pero bueno esta transmisión cita ya viene racing verdad así es que vamos a dar una revisada por acá tenemos la turbina vamos a ver qué es lo que le sale esperemos esté buena para para cualquier cosa que siga funcionando y para lo de las carreras vamos a ver amigos pero ya el vicio fuera vamos a dejar el vicio fuera vamos a desarmarla rapidito a ver qué es lo que nos encontramos es para un camaro 2002 algo así está corriendo bien el carro está fuerte el motor es que vamos a ver cómo vamos a ver qué 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 la extensión la colita de la transmisión para que nos dé más mejor movimiento aquí vamos a quitar los tornillos de la bomba recuerda que quitar la liguita de aquí para para que salga la bomba esta es la liguita vamos a darle vuelta y vamos sobre los tornillos del cárter vamos sobre los tornillos vamos sobre los tornillos vamos sobre los tornillos el cárter bueno esperemos se pueda ver amigos ahí está el mal escondido por acá si tenemos bastante rebabita escondida vamos a desarmarla para ver de dónde es muy bonito filtro original no 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 estorbe nada y vamos a quitar toda la parte electrónica gamer eso ya ya la es muy importante quitarlo ahora andamos con sudadera ya se nos viene el fresco para cada pastelado monterrey vamos a ver, vamos a quitar este para que nos de chance de maniobrar ya saben el candado vuelvanlo a poner aquí ya tenemos todo el arnés suelto amigos acumulador de primera a segunda ahorita vamos a ver si esta movido hola como esta ingeniero? aqui estamos grabando un video para javier hecho para la raza yo te acompaño mira trae unos movimientos medios extraños este es un chifquita hecho en casa lo hizo algún conocido? con tuercas y guasas pero bueno si funciona para darle presión si funciona para raza que se quiera ahorrar si una tuerquita una guasita mas o menos yo como media pulgada de alto eso es mas para que no tenga movimiento el pistón y agarra un poquito mas de presión que onda ingeniero? nada oye de las tres cincuenta llevan los muebles en el tubo o la bayoneta es con el noveno? si donde lo pido? como lo pido? es capuchón para el tubo llenado en cualquier parte no verdad? si si de esos colunditos me dicen que le esta tirando una oye no no has podido decirle que ya me mande la camioneta vamos a revisar tu y yo pero como andas? eh tal vez pues acá acabé de decir camioneta gris me van a entrar otro carro déjame ver si lo van a mandar y si no ya tengo que pero cosas yo ahorita no tengo tiempo y quitarla no tengo espacio primero mas que todo espacio yo no estoy haciendo loco pero esto me dice yo no estoy diciendo donde y como que me la traigo ya eh correcto yo también si claro que si ya me vueles esta bien bye bye andale platicamos capuchón tubo llenado capuchón tubo llenado suelte selenoides ahí ven este es el epc este es el que regresa a los cambios amigos y esta es la tableta de presiones y con el sector de temperatura ahí mismo ahora que tenemos la no se le ve nada extraño aquí solo vi en esta caja de válvulas está modificada esta válvula esto es para el control de la presión del lock up de la turbina para que no está entrando cuando no debe y no se sobrecargue y no se caliente eso era un código de falla que salía mucho en las modelos 2000 por aquellos años de 1870 creo que era el código y había que hacer unas modificaciones para arreglar eso aquí en la lámina ya le pusieron un casquillo recuerden que esta está aquí esta posta se pasa la presión aquí traemos un clip para bajar la presión que va a los selenoides amigos si no se revientan los selenoides esto es de chivki de trasgo creo ese bueno entonces ya quitamos esto vamos a sacar la bomba de aceite amigos esperemos no se ponga muy inercia esperemos no se ponga muy inercia y apenas vamos empezando ya está durísima déjeme traigo otra herramienta entonces amigos vamos a continuar con lo de la bomba pampa cuando las alinean mal esto pasa se aturan un poco pero ahí despacito va a salir no se desesperen y sale a ver a ver a quitar la liga para poder sacarla vamos a ver nos batallamos un poquito para sacarla pero ya esta fuera si la alinearon mal por eso estaba muy apretada inclusive la liga ya había salido pero como son dos partes muy muy ajustada que la dejaron vamos a abrir la bombita de aceite a ver que nos depara esperemos que este buena esta parte está bien tiene muy 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 poquitito no pasa nada un poquitín de desgaste ahora la parte de esta donde va la tapa con el rotor esta también está buena amigos por aquí no tenemos problema vamos a sacar los tambores primero ya saben hay que soltar la banda al parecer trae banda ancha ahí ya soltó si es banda ancha esta muy buena la banda las bandas que son chafas amigos este perno va en la carcasa es el que entra aquí aquí se se desmadra el agujerito este y ya se queda sin sin segunda y cuarta pero eso está bueno vamos a ver lo que son los cloches estos si tienen mucha luz ese se recomienda al cliente cambiarlos puede que no estén quemados no están quemados pero si están desgastados tiene un color muy clarito no es normal eso inclusive no le alcanzo a ver que marca es ah Raybestos amigos este Raybestos se ven bien pero tienen mucho juego vamos a ver por acá estos discos son los de tercera y cuarta estos estos si tienen mucha luz son pesados no crean miren vamos a abrirlos si quisieran vamos a ver que tal están tal vez tenían ya la habían arreglado que es lo más seguro hace cuanto tiempo no sabemos y la otra si el motor está muy bueno va a haber problemas este trae discos delgaditos bueno están quemados amigos estos ya están negros 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 estos si están dañados por eso era toda la luz que traía y ahora son 1 2 3 4 5 6 7 8 8 discos amigos este si ya la habían modificado para 8 discos en vez de 6 que es lo que es lo original esto normalmente ya no se utilizan este sería el sprack para arranque el sprack se ve bien por aquí traemos discos raybestos de los azules pero las placas separadoras están recalentadas no sabemos si también ya se andaba patinando estos discos salen muy buenos si se ven oscuritos no se ve azul 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 como debe ser tal vez estaban patinando un poco por eso las placas separadoras se ven esas manchas de calentamiento este es un color más normal que a los otros estos ya deben estar calentados vamos a quitar esto por aquí está pesadito no creemos levantamos esto la pasada no la encontré vamos a quitar el arnés amigos y vamos sobre los satélites el satélite de arranque ya tenemos piensas nuevas el napol estas ya no se resbalan como las otras este se ve bien aquí satélites que no tengan juego los engranes y se ven bien solo la guasa esta ya está un poquito como que ya se le está acabando el bronce la campana la campana solar aquí lleva su guasita este si no tiene problemas este debe tener un jueguito pero esto es normal toda la función ahora vamos al sprack esperemos si la carcasa esté buena acuérdense que la carcasa también toma desgaste donde sienta el sprack donde sienta vamos a escurrir el dientito porque si no me salta aceite en la cara y lo que es los dientitos donde sienta el sprack se ve bien amigos es muy muy poquito el desgaste que tiene no pasa nada un pequeño golpe hay que girar un poquito en el sprack lo pueden mover con este lo giran para para que salga los discos de reversa ahorita los vemos vamos a ver que el sprack esté bueno mientras no se caigan los balincitos no hay problema el satélite también se ve bien por acá solo nos quedaría el engrane de parking o portasatel la barra aquí no trabajan los buques necesitan revisarla bien baleros y este el portasatélite se ve bien amigos aquí trabaja el buque que es el de la carcasa también está bueno y ese es el candadito que hace que el sprack esté recargado en la carcasa bueno por allá ya les había mostrado la turbina la transmisión se ve bien solo le falta ya sería del cliente le quiere poner todo nuevo o arreglar solo lo que está dañado pero en sí la transmisión está buena para que siga funcionando para su deporte favorito amigos no nos despedimos espero les haya gustado el video ya saben cualquier cosa dudas o algo dejen ahí unas preguntas amigos nos vemos gracias gracias